La primera vez que besé a un chico dije, nunca me casaré. Cuando me casé dije, nunca tendré hijos. Cuando tuve el primero dije, hasta aquí hemos llegado. Y ahora que tengo tres digo, no les compro Sunny Delight ni loca. Y ahora descubro que tiene cinco vitaminas. Nuevo Sunny Delight, ahora con cinco vitaminas. Mamá, ¿me puedo hacer un persil? Ni los sueños. ¿Puedo ir al cineaberdas carnada a muerte grupal? Ni los sueños. ¿Me puedo comprar una moto? Ni los sueños. ¿Nos hacemos hippies? Ni los sueños. Opa. Ni los sueños. Ni los sueños. Ni los sueños. Gracias.